Hola Nelikos y Nelikas, bienvenidos a mi canal Ross Naranja, vuestro canal de tutoriales que Elia más que enseña. Bueno, estamos aquí con otro personaje que estoy realizando para el corto. Se trata de un personaje inventado, como si fuera una rana, o sea algo parecido. Y bueno, he hecho la parte de la cabeza y el cuerpo y ahora vamos a hacer la parte del pantalón. Bueno, las piernas, las patitas, los brazos, ¿vale? Bueno, en el personaje anterior le expliqué la técnica que estaba usando y ahora le he añadido una cosita más, ¿vale? Bueno, pues aquí en principio, lo de la camiseta, o sea, la parte del cuerpo, mejor las mangas. Vamos a ver... Es que no he hecho el ruido de PRI, lo he hecho directamente frontal. Y toda esta parte aquí me la he inventado, sobre la marcha. ¿Vale? Lo hace aquí ahora mismo... Vale, aquí en el mismo principio lo vamos a dejar así. Ya veremos luego los detalles. Vamos con la parte del pantalón. Bueno, la vuelta de la cabeza, lo que veis como va quedando las subdivisiones. Veis que no lleva muchas. Estamos trabajando con bajo por igualaje, ¿vale? Que va quedando bien. Y en el personaje anterior lo que pasa es que las subdivisiones que hice de la esfera, o sea, perdón, del cubo, pues fueron muchas, ¿vale? Entonces... Pero que no es necesario, ¿vale? Ahora os explico cómo se tiene que hacer para que no haga falta hacer tantas divisiones, ¿vale? Porque si hacemos muchas divisiones, pues el personaje no puede valer para una... Por una... Algo que sea fijo, ¿vale? Va a llevar mucho detalle. Pero si quieres... Va a pesar mucho luego si quieres usarlo para, por ejemplo... Como un videojuego, o... Bueno, animación podría valer, pero tampoco tenemos que pasarnos, ¿vale? Porque si luego a la hora de renderizar y todo eso, pues el ordenador le va a costar más. Entonces, bueno... En principio, la parte de los ojos y todo eso, le voy a añadirlo. Vale, vamos a empezar, pues... Para repasar otra vez la misma tenia, que se usó en el video anterior. Es una tenia muy sencilla, que es la que usáis en Blender. Realmente, no tenéis por qué modelar así en... Si no os gusta, ¿vale? Podéis modelar, pues... De la manera tradicional. Como puede ser, por ejemplo, usando una primitiva básica. Dividiéndola, como puede ser un cubo. Adaptándola y le van a ir dándole forma. Eh... Y luego, por último, subdividirla. O sea, darle suavidad. Yo lo que pasa es que así... No me gusta. Pero entonces lo hago directamente... Tal cual vais a ver. Eso ya es por gusto. De todas maneras, lo más importante es que el poligonaje no sea muy... 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 Mucho poligonaje, porque si no... Ahí sí que vamos a tener una desventaja, ¿vale? Entonces, vamos a crear otro cubo. Lo vamos a escalar. Ahí queda chula. Lo vamos a escalar... ¿Vale? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vamos a mover por abajo. Bueno, esto empezaré por aquí. Vale. Vamos a ver un poquito menos. A ver si por ahí puedo, ¿vale? Vale. Vale. Así puede, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vale, ahora lo que hacemos... Es... Eh... Es... Es... Soy de hilo. Con... Eso no. Te doy esta herramienta, que es maravillosa. Y lo voy a dar... Yo incluso le diría que era... En el... En el de... En el de... Personajes anteriores le llegaba a dar 4. Fijaros la cantidad, sale demasiado subdivisiones, ¿vale? Esto es muchísimo, entonces no es necesario. No queda mal, pero que no es necesario. Le vamos a dar 2, 2 sería poco. 2, quedaría quizás bien, a ver... Pues sí, 2. Vamos a dar 2, ¿vale? 2 subdivisiones sobraría. Vale, y después vale, pues ya está. Yo, al principio... Vale, inclusive esto puede ser por la parte... Vale. A ver... Normalmente esto lo tendría así, ¿vale? Que cuando me ha quedado un vértice, se va a marcar un vértice tal cual, lo que estáis viendo, ¿vale? Fijaros. Azcamos un vértice, ¿vale? Vamos a moverlo, fijaros, pero... Lo que queremos es que, dándole la tecla B, le damos a la B, y luego, pues B, pulsada, y más botón izquierdo del ratón, como ya dije, es ajustar el rango de acción. Un poco de rango de acción más grande. Rango de acción, E, botón izquierdo del ratón. B, botón izquierdo del ratón, vamos a ver la de la acción. Vale, y ahora lo vamos a poner... Vale, está bien así. Y otra... Va a ver si quedaba feo. Siguiendo miedo... Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... de acción bien fijaron igual de un lado que está haciendo lo mismo en el otro lado para eso es porque tengo activado la opción de retajando veo simetría la simetría la tendréis en off no tenéis que marcar en off esto es como está por defecto tiene que marcar sobre que sobre el eje de coordenadas y repuesto el eje x con el eje que estoy trabajando la misma la simetría iba de esta manera lo que vamos a un lado se va haciendo en el otro lo equivalente que hacemos en blend estamos trabajando haciéndolo bien de la forma vale por supuesto como no he puesto blue print lateral esto me lo estoy inventando de momento y ahora aquí vale esto lo que voy a hacer es aplanarlo un poco vale ahora que lo tengo y ahora como una esfera pues se ve bien pero esto tenemos que tener en cuenta una cosa si fijáis o si se fijáis bien bien de nuevo fuera es que el objeto ve que queda así como con segmentado no queda suave como aquí si yo lo que hago aquí y empiezo a meterle sus divisiones con el embal eso me lo voy a quedar mucho de polígono entonces el truco está en que al igual que también lo llevo a blender y lo llevo a cinema y esto no aquí aquí en este caso en maya expulsando simplemente la tecla 3 es un atajo si no le damos a la tecla 3 tenemos los mismos polígonos y estamos trabajando con un suavizado que queda perfecto vale ese es el esquí hidro de cómo tenemos que trabajar para que vaya quedando con poco peso polígonal y vaya quedando con bastante definición como estáis viendo vale bien pues aquí seguimos trabajando así de esta manera una que ya tenemos perfilado ya podemos seguir incluso así si queremos desestimar porque no nos gusta trabajar así pues le damos a 1 de nuevo y ya está pero para mí realmente me gusta ya una vez que lo tengo perfilado de un modo porque fijaros que cuando ya se redondea mucho y queremos que sea igual que el burro de PRI podemos adaptar al máximo aquí podemos ver que quede hoy que no quede mal queda bien vale y bueno esto por la perspectiva que llevo pero bueno en principio no puede valer esto luego si no me gusta lo puedo hacer más plano como si llevan un cinturón pero bueno en principio me puede valer ahora el tema de las patitas pues tengo dos opciones vale o bien destruyo vale desde aquí me pongo en modo cara marco a ver sería creo que no hay multiplicidad y subdivisiones vale sería una opción vale voy a maestro y esto de una manera dando un poco más de su división si no vale y aquí ahora mismo pero es el derecho a ver vamos a ver vamos a ver esto de momento aquí me faltan más divisiones entonces esto lo voy a desconectar lo voy a la triadera de nuevo a la B y quito el el tema del vale el tema del del rango de acción vale porque me deje trabajar aquí podría hacer una división por estar por el multicorte ya sé que hay herramientas en maya que hacen esto mucho mejor pero de momento yo estoy usando multicorte porque me estoy intentando acostumbrar a manejarme con esta parte de aquí las cuatro cositas que he aprendido a más o menos encontrarla un poquillo vale entonces me voy a ir viendo cosas nuevas pues intentaré vamos después voy a andar mucho como dije en su principio en mayo vale que aquí ya tened en cuenta que aquí tenéis muchas herramientas que si vosotros le dais aquí al botón derecho aquí salen tropecientas mil cosas pero esto a mí no me termina de convencer vale yo prefiero trabajar así tipo black como muy parecido a lo que yo hago en prender que es lo más cómodo me siento vale pero lo que estoy aprendiendo más allá por supuesto no hace caso porque esto simplemente es una toma de contacto de alguien que está trabajando normalmente en prender como en mi caso y simplemente hago un pequeño una pequeña toma de contacto para ver otros programas por curiosidad vale simplemente una toma de contacto para ver con función vale entonces aquí en este caso tenemos que tener la división es decir tenemos que poner aquí por ejemplo marcamos aquí marcamos aquí marcamos aquí y le damos a intro y ahora si yo cojo y le voy a modo cara aquí marco con mayúsculas voy a darle con botón que quiero de rato vale si yo hago una extrusión por supuesto vale lo hace esto ahora que lo hacemos vale podemos bajarla hasta abajo está ahí vale y luego lo hago vale esto ya es a ver si le doy a modo 1 fijaros si le quito lo que se le da 1 veis como queda si es que estoy trabajando así que es incómodo podéis volver a modo 1 que es más básico y en algunas veces pues conviene más el vídeo me paro yo pide siempre que el voy a ver bien vértice podemos marcarlo así como así vale esto lo marco así el mejor ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, sería la herramienta multicorte, hacemos así, y vamos a hacer por aquí así, para que no se lo mueva así, en la inclinación que queramos, le damos a la mayúscula, sin soltar, ahora mismo estoy dando el botón izquierdo de ratón, sin soltar, he hecho un clic aquí, he arrastrado, y no he sueltado todavía el botón izquierdo de ratón, le doy a la mayúscula, ¿veis? y me lo deja centrado, entonces ahora suelto, ya lo tengo, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? A ver, no lo sé si lo he hecho, a ver, el modo, da igual, el modo que estamos aquí, todo lo hace por vértices, hay urculado, ahora, ¿vale? Entonces ahora si cojo el lazo, bueno, no hace falta el lazo, simplemente, esto no he seleccionado esto para mover, hacemos clic con el motor izquierdo, arrastramos, y ya tenemos seleccionado todo, así le damos ahora a escalar, luego jugando con eso, escalar, pero aquí lo que hace es, claro, en todos los sentidos, en todas las direcciones, en el mismo tamaño, en el traje, en el traje, en el traje, recordar, lo hace igual, la modificación del tamaño, y aquí, lo hace un aperito, y lo hacemos sentado un poco ahí, ¿vale? Si tampoco pasa nada mucho, porque, así, pero ahora lo voy a ir moviéndolo, ¿vale? Y aquí, aquí, ahora mismo, vamos a coger la herramienta multicorte, vamos a coger la herramienta multicorte, vamos a coger la herramienta, mayúscula, ya está, y ahora, esto va a lo que vemos, o incluso si estamos aquí para escalar, es igual la herramienta que estamos, si queremos hacer un escalado, directamente hacemos clic con el botón izquierdo, y ya seleccionamos, ¿vale? es una cosa bastante cómoda, y bastante lógica, ¿vale? Y esto es, lo llamo desde el centro, como veis, así, y lo movemos un poquito, y aquí, hacemos lo mismo, y aquí, hacemos lo mismo, y aquí, marcamos, y así, ya está, tenemos más o menos, y ya, pues si queremos, aquí hace otra división, sin hacer mucha tip, estamos haciendo división, pero dentro de lo normal, ¿vale? Pues nada, aquí hacemos otra, otro con el multicorte, por ejemplo, aquí así, esa es mayúscula, para que no, para que se quede, ¿vale? se queda absolutamente fijo, y ahora mismo, se queda ahí como fijo, ya está, usando la mayúscula, entonces ya, nos ha ayudado bastante, bueno, entonces aquí, ejemplo, acá vemos este, y, vamos adaptando, acá lo jodemos, este ya lo vamos centrando, aquí quiere bien, vale, ahí como lleva, bueno, eso hacemos así, aquí he bajado, lo de atrás, lo de atrás, lo lleva, hacia el vértice de atrás, bueno, ahora vamos a ver eso último, vale, como que está aquí, a ver, vale, aquí está haciendo algo, si yo ahora, ahí está, Vean que es bueno lo que está aquí En la parte de esta de aquí Aquí está, me voy a colar un poco A ver Tío, lo mañoso que sea ahí Yo creo que se me va a ir un poco la Así Vale, creo que ahora quede parejo Que aquí se me va a ir un poco la pinza antes con esto Pero bueno Vale, y aquí Vale, para aquí lo vamos a ver Esto hace muy guay Lo hacemos así Marcado Fijaros que cuando yo marco Se me va a enseñar aquí ¿Ven? Se marca el teléfono a todos los puntos que están en... ¿Vale? Entonces si yo marco aquí Vean que con el botón izquierdo arrastre Y ya se marca todo automáticamente ¿Vale? Bastante cómodo Y lo dejamos más o menos centricos ¿Vale? Entonces no hemos hecho perspectiva de las piernas en ese aspecto Le ponemos, le mandamos al modo 3 A ver cómo queda Esto es una manera de hacer el... Vale Luego ya cambiamos el tema del pumpi Hacer un poco más del culete va adentro Y las piernas pues así Variaremos aquí un poco Los gemelos Es que ya digo No he hecho blue print ni lateral Pero aquí simplemente pues sería Marcado este ¿Vale? Y aquí si quedamos ya podemos darle Vale Aquí si vemos que vamos a ver En ese aspecto Entonces Volvemos a activar Con la B El rango de acción Y B Pulsada Mayúscula O sea botón izquierdo de ratón Pulsado Arrastramos Ajustamos al rango que nos interese Y ahí Ahí Vamos modificando perfectamente Los gemelos Ahí Que se vea Un poco más La rango de acción Pero aquí un poco más Ahí Vale Que Que quede redondico Y ya está Y aquí ya pues Poco a poco Esto Y Agazándolo un poquitín Vale Ya digo El personaje Pues no está pintado Por el modo lateral Entonces pues Lleva un poco de cuidado Con eso Vale Y aquí la rodillita Y así queremos Vamos Vamos En un plano Este ya bien Y este ya no es Más Más gemelito Vale Estaba un poco Chepa también Vale Pero bueno Ahora aquí Daría falta el cuello Las pezuñas O sea Las patas Los Hijo Bueno Los pies Y bueno Pues El cuello Lo podemos hacer Y los brazos Y así Se lo pueden hacer Directamente Este que no es así Para que quede más Más Junto Todo lo que es El pantalón Quede más Chachi Vale Hay que poner el pompi Por ejemplo Para adentro Pero voy a meter así Para hacerle los glúteos Entonces hay que hacerle Como en matiga Vale Lo tocará Marcamos aquí Marcamos aquí Con mayúsculas Y mirar esto Vamos a hacer una extrusión Y Vamos así Vale Y ahora Rotamos A ver Aquí Mira Mira Deja Que no me ha ido ¿Vale? Así El amarillo Como queda Ahora Bocamos este Lo voy a desencarar A ver si quiere Ahora Lo marcamos así Ahora Lo movemos a destruir A ver Así Vale Vamos a cambiar Vale Y ahora Y ahora Voy a dar esto Lo voy a dar esto Vamos a dar a B para que no nos cuente tanto trabajo y ya, esto ya se puede, que no me cuesta trabajo de, ah bueno hasta que no tiene el punto bien localizado, ahora queda así, vamos a agarrarlo vale, esto lo agastamos un poquito al dibujo, pero si nos gustan las mangas así, como es totalmente inventado, pues quedaría bien, vale vale queda así os cuido aquí, si no me voy a hacer pasar rara, parece que no parece que queda bien vale, entonces aquí, las mangas podemos hacerlas así, más pequeñas, si quieren, oye, si nos gusta así, pero lo que haremos en modo gara perdón lo que hacemos es que le damos a la B para quitar esto que no se nos mezcle, busticorte ok, lo que hacemos es que le damos a la B para quitar esto que no se nos vamos a hacer va bien lo mozucano marcamos y le damos a esto ir hacia abajo Esperadlo, 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 que me he incomulado. Vale, entonces esto es esto, aquí, esta voy a moverlo así, vale, porque luego me interesa, ahora sí, multicorte. Y así, ahora sí, vamos a hacer un finico. Y ahora sí, marcamos con modo cara, con este modo gano, aquí, así, y... Estoy... Hacia abajo. Voy a echar los brazos muy... A muy tarde. Vale. Vale, ya está. Vamos. Así, si queda bien, no vamos a tocar más, y lo que vamos a hacer es no sacar el objeto... ¿Vale? ¿Vale? Vale. Ahora sí, parece que es tan feo. Que nada, cosa rara, ¿no es más allá? Vale, ya está, así queda bien. Vale. Vale, lo arreglamos eso. Lo de cilindro, lo dejo así. El brazo, si lo destruimos, no sale el ejercito que yo quiero, entonces mejor así, directamente hacemos las mangas, que no se quede mejor que las mangas así como estaba antes, que es un poco más chachi. Vale. No me voy a hacer unas tres más raras, se queda bien. Vale, y aquí... Vamos a hacer un ratito. Así, ahora por ahí. Ahí está. Y lo movemos. Vale. Este coso, rotando un poquito. Ahí está. Vale. Vamos adaptando un poco. Y ahora sí, y ahora aquí, con el escalado, con el sido exactamente desde el centro, para que lo dejo desde los mismos puntos, o sea, todo, todo lo grueso completo, que no lo ha aplanado. Ahora, si incluso lo rotamos, y vuelvo a derrotar un poquito, ahí. Este, que vuelvo a derrotar, y luego escala desde el centro. Vale. Ya tenemos el bracito, y ahora falta ya la mano. Vale. Ya se ve así. Con lo que yo si le pongo así, el modo objeto, veo si se me gusta más si queda o queda feo. Como queda bien. Al principio no le falta para no. ¿Vale? Se viene ahí de la parte de ahí, o bueno. Por este lado si quiero le puedo hacer el bracito más largo, ¿vale? Es decir, que puedo escalarlo, perdón, escalarlo, ir de ahí, hacerlo el brazo más bonito. ¿Vale? Si no me gusta, que sea tan finucho por la parte de la derecha. Vale. Y ahora ya, este bracito, copiamos, lo pegamos, y lo movemos. Lo rodamos. Lo rodamos. Lo rodamos. Lo rodamos, rodando, rodando. Lo rodamos así. Entonces, para el próximo vídeo vamos a hacer lo que vamos a hacer es el cuello. En vez de hacerlo con el cilindro, lo que vamos a hacer es unir de aquí y de aquí y unirlo. Para que se vea que se vea otra forma de hacer el cuello, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, el cuello lo podemos hacer directamente desde aquí, ¿vale? Pero queda mejor. Aunque depende, porque aquí la división que está hecha de ahí. Sí, se puede estudiar de aquí. Se puede estudiar de aquí, ¿vale? Para hacerlo algo distinto. Bueno. Vale. En el próximo vídeo haremos el cuello, las manos y los pies, ¿vale? Y ya, algún detalle más para este personaje que se está quedando bien, ¿vale? Con un poligolaje, como veis, mágico, ¿vale? Es lo que se trata. ¿Vale? Por lo demás, las líneas, las líneas, hasta un próximo vídeo, ¿vale? Ya vamos a cortar por aquí. Ahora vamos a hacer aquí las bolitas de los ojos y todo eso, ¿vale? Pues entonces es un próximo vídeo. Hay aquí el curete para hacer el pedido máximo que da. ¿Vale? Esta parte de la parte está bien. Incluso se le puede poner un cinto. Un cinto. Hacemos una correa. Queda mejor. Ahora vamos a la boca. Y luego abajo, como digo, ya está. Bueno, amigos, pues nada más y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Vamos a grabarlo, no se nos olviden. Y cortamos. ¡Corta Manolo! ¡Corta Manolo! ¡Corta Manolo! ¡Corta Manolo! ¡Corta Manolo!